Conversamos con Don Alberto Cortés Ramos, quien es director de la DIPROVID de la Universidad de Costa Rica, entre que impulsa los procesos de innovación y transferencia del conocimiento en la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Don Alberto. Gracias, Gabriela, por el espacio. ¿Qué es la DIPROVID y cómo ha avanzado durante este primer año de gestión? Bueno, la DIPROVID es una nueva dirección dentro de la Vicerrectoría de Investigación que lo que se propone es básicamente coordinar todas las unidades que de una u otra forma están contribuyendo a la transferencia de conocimiento, sobre todo tecnológico, aplicado hacia los distintos sectores de la sociedad, de nuestra sociedad. Esta transferencia puede ser, por ejemplo, vínculos entre la universidad y el sector productivo, entre investigadores e investigadoras y empresarios o empresarias, cooperativas, asociaciones, o también puede ser por medio de la promoción del emprendimiento dinámico, que es el emprendimiento de orientación más tecnológica, que eso lo hacemos a través de la incubadora. En este momento, de la incubadora que se llama AUGE, en este momento tenemos básicamente tres unidades principales. Pro Innova, que hace el análisis de qué conocimiento generado por la U tiene potencial de ser transferido hacia la sociedad por medio de distintas formas de propiedad intelectual y, por lo tanto, Pro Innova también tutela, da seguimiento a todo el tema de la propiedad intelectual dentro de la universidad y es un referente fuera de la universidad también. Segundo, tenemos AUGE, que es la incubadora no solo más grande del país, sino también de Centroamérica y, como lo señalé, es una incubadora que promueve, potencia el emprendimiento dinámico, el emprendimiento tecnológico. Ahora queremos que tengan una conexión muy fuerte con la comunidad estudiantil, sobre todo estudiantes avanzados de grado y posgrado, que tienen tesis, que tienen trabajos de investigación, que pueden terminar siendo un emprendimiento o pueden terminar siendo una alianza con algún sector de la sociedad. Y luego tenemos una nueva unidad que se llama CRECE. Esta unidad lo que hace es ser el vínculo sistemático, el vínculo continuo entre la universidad y los distintos sectores, en particular el sector productivo, de tal manera que podamos hacer dos cosas. Escuchar por dónde van las necesidades del sector productivo, cuáles son los problemas que están enfrentando, cuáles son las necesidades que tienen para escalar un producto o un proceso de producción, transformarlo, muy orientado de la mano de la sostenibilidad ambiental y también del tema tecnológico. Y, por otro lado, queremos que esta nueva unidad también promueva muy de cerca el emprendimiento con pymes que ya están en el mercado. Es decir, AUGE trabaja con emprendimientos nuevos, CRECE va a trabajar con proyectos y empresas y emprendimientos que ya están en el mercado orientados hacia la transformación por medio de la transferencia. ¿Cómo se relaciona todo este ecosistema potenciador de la innovación que nace del conocimiento con el resto del país? ¿Cómo se están estableciendo esos vínculos con otras instituciones, con comunidades? Nosotros trabajamos con el enfoque de la quíntuple hélice. La quíntuple hélice lo que busca es desarrollar alineamiento y vínculo con cinco sectores que son el sector académico, queremos tener una relación intensa dentro de la U con otras vicerrectorías, como por ejemplo la de Acción Social, pero sobre todo con las universidades de Conare en la parte del sector académico. Segundo, queremos trabajar muy de cerca con el sector productivo, mencioné el sector de economía social, pero también vamos a trabajar de la mano de algunas cámaras del sector empresarial, CAMTIC, Cámara de Industria, CADEXCO, etc. Y también queremos trabajar con pymes y pimpas, que son las pymes del sector agropecuario, por medio de la interlocución y la coordinación con el Ministerio de Economía. Y también queremos trabajar con el sector público, entiéndase los ministerios del ejecutivo que tienen que ver con este tipo de actividades, los gobiernos locales y también las instituciones autónomas. Y queremos involucrar a las comunidades, porque en este proceso también tiene que haber una participación activa de las comunidades organizadas. Y finalmente, queremos también trabajar con el sector financiero, que puede proveer recursos. Hoy por hoy tenemos una alianza muy fuerte con Banca para el Desarrollo en la línea de financiar muchas de estas actividades que estoy mencionando. Unos ejemplos de lo que usted está diciendo relacionado a los últimos anuncios que ha hecho la Diprovit y el programa Élice. Hay proyectos de base tecnológica que están siendo trabajados y potenciados también con contrapartes privadas. Algunos ejemplos. Sí, por ejemplo, tenemos un nuevo, bueno, vamos a impulsar un nuevo emprendimiento de una investigadora del Centro de Investigaciones Agronómicas. Este proyecto está orientado a producir violes, que es un tipo de fertilizante orgánico hecho con hongos, digamos, y que en este momento se vuelve estratégico precisamente porque producto de la crisis internacional y de la guerra en Ucrania y del ataque de Rusia a Ucrania, los fertilizantes y los pesticidas se han encarecido de manera significativa y en este caso este producto podría venir a suplir parte de este tipo de productos que se van a escasear y que se van a encarecer con una ventaja. Este es un producto orgánico, es un producto biológico y por lo tanto mucho más amigable con la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, un proyecto que busca mejorar en alianza con una pequeña empresa de la zona norte que busca mejorar la calidad del cacao que producimos, ¿verdad? Entonces hay toda una investigación que se está desarrollando que apunta a ese tipo de mejora genética del cacao y que va a beneficiar a una empresa que está promoviendo la producción orgánica para chocolate orgánico en la zona norte. También vamos a recuperar, hay un proyecto que busca recuperar el maíz pujagua y otros tipos de maíz para desarrollar malta para producción de cervezas orgánicas y artesanales pero también para producir algunos componentes que son utilizados para otros productos alimenticios y como ese podríamos seguir señalando muchos más productos que estamos desarrollando. De hecho, escogimos 10 proyectos para Alianza Universidad Industria y escogimos 9 proyectos de spin-off o de emprendimientos derivados. Unos ejemplos de los spin-off que se refiere específicamente a procesos de innovación o proyectos innovadores que nacen directamente de la Universidad de Costa Rica. Bueno, el de Bioles que mencioné es uno, es producto de una investigación que ya lleva muchos años pero también podemos mencionar una emprendedora que surgió desde la universidad, ella es ingeniera química, ella desarrolla básicamente un protector solar hecho con derivados y desechos de la papaya. Ella ya logró que ese producto esté exportándose a México y quiere hacer un producto también derivado de la papaya más sofisticado y entonces estamos apoyando y quedó escogido como uno de estos emprendimientos. Así que esperamos que esto se pueda seguir impulsando con mucha fuerza gracias al apoyo de COICA, que es la agencia de cooperación coreana y del acompañamiento que nos está haciendo la Universidad de Corea. Fue un brevísimo repaso por el esfuerzo que está haciendo la DIPROVID desde la Universidad de Costa Rica para promover la transferencia de conocimiento y procesos de innovación en Costa Rica. Muchísimas gracias, Tom Alberto. Gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela.